Hola chicos y chicas de youtube como están espero que el día se encuentre muy bien Estamos de nuevo de vuelta después de un receso no se porque Pero si tomando muchos recesos seguidos y es porque he estado planeando pues He estado haciendo muchos proyectos por aquí he estado planeando con amigos hacer pues series diferentes Se viene diminutos dos que voy a traerle para el canal compre un boss para ello porque Es mejor con juegos que sin juegos ya que va mucho más estable y se puede pues mucho grabar mucho con más estabilidad se puede decir Eh viene mapas de aventura viene otra serie survival osea viene cantidad exagerada de cosas Que pronto pronto las verán en el canal y bueno una modalidad que les voy a traer el día de hoy más o menos se llama Lucky por aquí pueden verla la voy a mostrar más o menos en la brújula que se llama Lucky Islands Es una nueva modalidad del servidor cubecraft que obviamente es premium y que es exageradamente buena Osea siempre la juego osea desde que salió es la que he jugado prácticamente Las modalidades nuevas que tiene entonces son build wars que eso es prácticamente como el build battle parecido Tiene el egg wars que también es demasiado bueno que también voy a traerlo de pronto en algunas partidas Y también el money wars que es parecido al egg wars pero modificado Me acabo de levantar Y es muy complicado para mí esto Me cago en todo Lo que va a hacer es esperar un momento A que salga Un agente de aquí para que no me escuchen hablar Que sinceramente es complicado Pero bueno más o menos entonces comentando de los que Lo que les iba a decir este más o menos es el spawn principal De lo que vendría a ser Dicho juego Como pueden ver Dicho juego de Lucky Island que la verdad está muy chulo la verdad Entonces tiene la modalidad que es solo Que en este caso es sin Thean ni nada de eso Y la que es Thean que es con varios amigos a la vez La verdad Lucky Island es exageradamente bien Y bueno También he tenido pues algunos inconvenientes Algunos problemas con mi PC Pero obviamente he intentado pues arreglarlos Para no venir a traer estos fallos a ustedes Y esto Utilizo el pack de texturas de Foul Porque bueno me parece que es el más apropiado para Dicha serie Y es el más apropiado para Dicho juego por decirlo así Entonces como yo les digo Se vienen series nuevas Mapas de aventura Diminutos 2 Una serie server en el servidor Pegaso Network Se vienen muchas cosas O sea es una cosa impresionante Que hasta ahorita no tengo El tiempo suficiente Como para establecer Dicho mecanismo Para poder traerles a ustedes esto Pero pronto pronto van a encontrar Entonces Con base a todo van a encontrar Entonces todo bien en el canal Y espero que a ustedes les guste Vamos a jugar entonces unas cuantas partidas No se cuantas más o menos Y bueno vamos a entrar entonces Por ejemplo A esta que se llama Forest Que es una de las que yo prácticamente Más juego Por decirlo así Es como los kills Los kills los tengo todos Porque los he comprado Yo más que todo me escojo Lo que tendría que ser La armadura de diamant De cuero Y de esta Y bueno Lo que hay que hacer es Romper los Lucky Blocks Como siempre Esperar que no les salga Uno de estas cosas Porque te matan Y bueno Romper también los otros Aquí me salió por ejemplo Esto Que tendría que ser Una varita Mágica de slime Que si yo entonces La utilizo Por ejemplo Si mando un slime Ah ya lo pueden ver Y de eso sirve Si abro esta No me hace No me hace nada Perfecto Muy bien Si abro esta Una varita Esta varita Que se llama De fuego Que si yo obviamente La tiro Entonces va a producir Una cierta cantidad De fuego Por alrededor De unos 30 segundos Aproximadamente Tenemos entonces Comidita Vamos por aquí Y vamos por acá El servidor Obviamente se los dejo En la descripción del video Para aquellos que quieran entrar Lo puedan hacer Vamos entonces A romper la última Lucky block Aquí tengo un pico Que me va a ayudar Al menos a defenderme De la gente Que se quiera aprovechar De mi Y lo que yo entonces Quiero hacer ahorita Es como más o menos Romper la madera Para pasar entonces A próximos puentes Puedo romper por ejemplo No se Unas 5 de estos Por ejemplo O unas 3 Es que exactamente No necesito muchas Entonces vamos a Romper algunas Y lo convertimos Perfecto En madera Pasamos a la isla Que queda al frente Espero que Que no me vaya a matar esto No, no, no Uy Casi, casi, casi Me mata Madre mía Pase, pase, pase Perfecto No importa El que él esté aquí Es como un peligro Porque Me va a joder siempre Entonces voy a intentar Matarlo Pero Primero tengo que abrir Las otras lucky blocks Que hay aquí Para encontrar menos defensa Una buena espada Es lo que me serviría Hasta ahorita No hay nada Muy bien Vamos a buscar por aquí Aquí abajo Creo que hay otro Sí, perfecto Un arco con flechas Bueno Sirve Sirve Perfecto Además de que por acá Hay diamantes Que también me servirían Para hacer No sé Alguna espada Sí Me serviría para hacer Alguna espada Ya que tengo madera Voy a hacerlo Ya Voy a hacer Una espada Pero necesito más madera Porque se me acaba de acabar Entonces subo Por esta parte Arranco un tronquito De estos Ahí está Y este tronquito Lo convierto En los palos Que necesito Pongo la mesa De crearteo Pongo un palo Y esto acá Tengo más diamantes Que también utilizaré después Así que quito más comida Porque aquí Esto es como tipo Juegos del hambre Que se ya acaba la comida O no súper rápido Así que Eso es lo que tengo que hacer Por acá creo que hay Unas lucky blocks guardadas Bueno Más o menos Escondiditas por aquí No las veo Creo que no las hay Sin últimas No las hay Entonces Ya que no hay más lucky blocks Lo que yo sería Es irme para allá Para las otras islas Ya que así pues Supongamos que bien equipado Si me ven con la voz Un poco tomada Es que Bueno Hace Me acabo pues de levantar Hace un momento Y Y bueno He decidido grabar de mañana Porque creo que es mucho mejor Me cago en todo Pero Este tipo que Bueno Ale te dio una bola de slano Vamos a ordenar todo bien Porque Es mejor ordenarlo bien Para que Sea mucho más agradable Tenemos esto por acá Perfecto ¿Qué pienso hacer ahora? Necesito más madera De pronto para pasar Otros puentes Y eso Vamos a ver Si necesitaré más madera O qué Por ejemplo Podría pasar Aquella isla Que está aquí al frente A ver qué hay Vamos a intentar pasar Vale Cuidado Perfecto Aquí creo que ya La gente ha pasado Si además de que veo Que ya todos los lúquilos Están rotos Aquí al frente Supongo que no hay nada ¿Cierto? Aquí no hay nada Perfecto Comemos Solamente faltamos Cuatro personas Vamos a ver entonces Quien es el más El más chulito Que pueda Ganar la partida Me voy a poner los diamantes Porque me van a ser útiles Para Para hacerme Cositas Así que Todo hay que aprovechar Todo Estoy viendo que alguien viene Supongo Subo 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 Vamos Vale, vale Donde están Necesito localizarlos Para saber Para donde Puedo ir A ver Por aquí no hay nadie Bueno Lo que haré entonces Es que necesito más madera Porque He gastado mi mesa de craft O por aquí Veo un lucky block Que no rompieron Madre mía Estos tipos Me la Vamos Vamos Y me caigo abajo Muy bien Perfecto Esa magia La verdad Es muy chulísima Por aquí Estaba aquí Porque esto no me va a pasar Es muy chula Y yo se la recomiendo Para que No se la traigan También por el canal Y eso Y todo Entonces ustedes Obviamente Van a A sospechar De que Porque no trae Pues contenido Ya les conté Más o menos Que era lo que estaba planeando Y todo eso Más o menos Ya hemos planeado Lo que es Diminutos 2 Que es una serie Bastante larga Que próximamente La traeré para el canal Y que bueno Vamos a intentar Todo hacerlo Poco a poco A todo a su debido tiempo Como se dice Vamos a intentar No caer aquí Me cago en todo Se fueron derecho Muy bien Seguimos Este puente Te puede arruinar la vida Este puente Vamos Pasamos Pasamos Ahora Ahora Mi pregunta Existencial ¿Dónde están? Madre mía Puede ser Habemos 3 Unos pueden estar En el centro No se Los otros pueden estar En próximas islas No veo movimiento Si, 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 si Allá está Vamos a intentar No caernos Porque La podemos liar Cayéndonos Aquí Entonces tenemos que Pisar muy bien Yo no sé Termino de esta manera Estos puentes Son exageradamente Malos Mal hechos O sea Son Horrorosos Horrorosivos Me cago en todo Termino de esta manera Pero bueno Más o menos Vamos a jugar Otras partidas Espero que en las próximas Me salga bien Es que En serio Se pasan Los puentes Como los hacen Los puentes En serio No sirven Para nada Hacemos transición Y nos vemos entonces Ahorita En otras Vamos a jugar Otras dos partidas Y vale Comenzamos entonces Otra partida Rápidamente Vamos Vamos A tope El día de hoy Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos Rompemos Rompemos Bloquecitos Perfecto Vamos aquí ¿Qué hay? No sé Estos son Cositas que nos servirán ¿Qué es esto? Ender Perse Perfecto Vamos No sé He visto que Me ha como laggeado Algo así ¿Qué tal? No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Me voy Me voy Me voy Cago en todo Me meto en esto Perfecto Ahí está ¿Qué necesito entonces? Pasar A esa isla del frente ¿Por qué? Me va a ser útil Para conseguir entonces Diferentes No sé Diferentes recursos Diferentes armas Para defender Porque en serio Lo necesito En serio Lo necesito Vale Entramos por aquí Vamos entonces Al frente Colocamos los bloques La lava también Queda bastante Vamos por aquí Hay una entrada Por aquí Por el frente Vamos a romper Este Lucky Block Bueno Bueno Si lo matamos Nos quedamos Con el pantalón Madre mía Pero también Me quema Me cago en todo Madre mía Y para matarlo Perfecto Ahí está Me quedo Con el pantalón De Comemos esto Por aquí Lo que yo veo Es que por aquí Gente Y nos la puede Ya rompemos este Bueno Hay este recuperador Lo usamos de una vez Para recuperar Toda la energía Aquí también Hay otro Lucky Block Este Si lo usamos Pasa esto Así que bueno Me meto por aquí Otro Me cago en todo No lo voy a accionar Porque entonces Lo que haya aquí Va a explotar Así que ya lo puedo accionar Por ejemplo Ahí está Todo el mundo muerto Ahora tengo Un dilema Existencial Con que me voy a defender Pues será Utilizar No sé Alguna mesa De crafteo Y utilizar De pronto Alguna roca Que encuentre Por aquí O utilizar La misma madera Esta Para hacer No sé Alguna Espada De madera Será Pues es La única forma De De yo De yo Vencer a estos tipos Uff Elefante Excelente Muy bonito Bueno Tengo un Enderpearl Que puedo hacer yo Podría ir De esta isla Vale Madre mía Lo que Muy bien Vale Vale Lo matamos Te matamos Te matamos Vale Lo pegamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ay joder Me matan En serio Pero bueno Ya había matado Ya había cumplido El reto Que era matar Solo uno Cago en todo Y justamente O sea A mi siempre Me ha pasado Justamente Cuando no estoy Grabando Es cuando a mi Las partidas Me van excelentes Es cuando reviento A todo el mundo Es cuando mato A todos los que haya A mi lado Y eso Y siempre Cuando grabo Siempre Es donde Termino Pillando Pero bueno Vamos a hacer Otra transición Y lo vemos Ahorita Entonces dentro Vale Comenzamos En el mapa 3S Al toque Vamos Nos equipamos Rompemos El primer Lucky block Tenemos algo Malo aquí Así que rompemos Este otro Aquí nos puede salir Algo mucho mejor Perfecto Podemos Tirarle esto A ese tipo Allá Vamos allá ¿Qué es esto? Uff Un nodo de rayito Me interesa Me interesa El de rayito Lo que haré Es romper La última Lucky Lo que Aquí Ay yo no puedo Creer Yo no puedo Creer Porque a este tipo Le están bombardeando De esa manera O sea Vamos Ahí está Perfecto Muy bueno El rayo Vamos A estar mirando Para todos los lados Porque De pronto Nos Nos la tiran Esa nosotros Así que es mejor Estar mirando Vamos a No voy a accionar El cofre Porque ya sé Lo que va a pasar Me van a venir A reventar Y bueno Es algo que no quiero Así que es mejor Calmar Vamos a salir por aquí Rompemos esta otra Meca Vamos ahí Perfecto Rompemos una madera A mi nunca me ha tocado Una espada Eso es lo más raro Que me ha podido pasar Nunca una espada Entonces lo que haré Es Convertir esto Voy a hacer Un pico De 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 madera Por supuesto Pero Este tipo Me la guía Voy a hacer Un pico De piedra De madera Perdón Y luego Corto piedra De por aquí Para hacer Un pico De piedra Y ahora sí Poder coger El hierro Y con ese hierro Me haga Una espada Una espada Tochita Mientras nadie pase Pues creo que no hay Pero que carajo Si yo no accione Eso Me cago en todo Vamos a hacer otra No hay problema Hacemos aquí Venimos acá Hacemos esto por acá Perfecto Cortamos El bloque Con este bloque Tenemos nueve Con este nueve Tenemos palos Hacemos la espada Con lo que nos sobre Hacemos No sé Otra prenda Que me ayude Por ejemplo Los pantalones Por qué no Organizamos Todo bien Por aquí Tenemos Comida Perfecto ¿Para dónde Pasaría yo? Para la isla Del frente Me cago en todo En este maldito Me cago en todo ¿Qué hago para matarlo? Me cago Ahora sí Necesito bloques Y ya que tengo Ya que no tengo piedra Pero aquí voy a conseguir piedra Lo que voy a hacer con esto Es hacer una hacha Y poder conseguir entonces Madera Para hacer fuentes Madre mía ¿Lol? ¿Qué pasó? Vamos allí ¿Pero qué es esto? Dios mío ¿Qué tal? No sé No puedo hacer nada A ver Ahí está Perfecto Ahora sí Conseguimos Maderita por aquí Maderita por acá Faltan tres personas Y yo aquí campeando Voy de aquí Solamente necesito Unos cuantos Así que estoy viendo Un tipo que está No sé a quién Viendo allí Espero que no vaya a morir Por culpa de este Blaze Vamos Aquí no hay nada Perfecto Le tiramos Una bomba Vamos allá Vamos allá Explótalo Explótalo Vamos ahí Perfecto Muy bien Ahora Lo que haré es Tirarle Este rayo allí Perfecto Y ahora lo que haré Intentar pasar Madre mía Me tiras de esto A ver cuánto me faltan Once segundos para tirarle La próxima explosión Vamos ahí Perfecto Vamos Lol Pero que es esto Dios mío Como no le puedo pegar Me cago en todo Vamos Lol Ve me mató Me mató Me mató Me mató Uff Pero en serio El tipo ese Ni le pegaba Vamos allá Vamos a equiparnos Bien No tiene nada interesante Así que Nos quedamos ahí Ocupamos entonces Los bloques Madre mía Velo 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 Pégale duro Le pego allá Perfecto Bajo aquí Tengo la de slime Si tuviera la de recuperación Pues obviamente Iba a recuperar Mucho más rápido En mi vida Pero ya que no tengo La de recuperación Me va a ser mucho más difícil Además de que ese tipo Tiene un arco explosivo Y me la puede liar Me la Me la lió Si me la lió Así que Intentaré salir de aquí Porque si él me Me coge aquí Tendría no sé Oportunidad de Vamos Cago en todo Al tipo está cheto Pero que es esto Todo el mundo pues Está en contra mía Lo 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 Si 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 Claro Claro El pendejo Este Ay madre mía Pero que es esto Que Ah y para acabar de ajustar Era un beat Me cago en todo Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Exactamente No lo puedo creer Cago en todo Bueno vamos a jugar Entonces la última Partida A ver si de pronto Alguna de esta Nos sale Victoriosa Y nos vemos ahorita Comenzamos la última Partida del día Y vamos a tope Esco y creo que La armadura completa Si Vamos a jugar en este Último mapa Que es Frost Que siempre me ha gustado Ese mapa Pues porque He tenido alguna Suerte En ese mapa Pero bueno He visto que no Siempre se tiene Suerte en todo Tiramos esta cosa Aquí Bajamos Y Cogemos los otros Tenemos esto por aquí Vale Comenzamos mal Porque los aldeanos Se me van a morir Aunque tengo algunos Aquí que pronto Van a ser útiles Lol Me cago en todo Vamos a entrar A coger maderita Ya que no hay posibilidad De hacer Otra cosa No sé Pero he tenido Mala suerte hoy Es raro Pero Pero sí Cogemos esto Perfecto Hacemos la mesa De crafteo Hacemos los palos Colocamos la mesa Aquí hay uno Peleando contra un zombie Vamos a hacer Entonces El puente Lo vamos a hacer Le voy a decir Para dónde Podría ser Hacia atrás Podría ser un puente Lololololol He visto Killac También He visto Eso es lo que he visto Y que No sé Vamos allá Le pego Le tiro La slime Pero ¿Por qué hago? Le tiro la slime Lol Madre mía Nos devolvemos Nos equipamos Bien la espada Ahí está Perfecto El tipo Se le tira Una bolita De 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 nieve Para Distraerlo Me parece muy bien Vamos a utilizar Entonces Lo que vamos a hacer Es Saltar El tipo Eso se pasa Vamos Ahí Me cago en todo Lo que voy a hacer Es Que What the fuck Pero Claro A unos siempre Lo cogen por la espalda Siempre lo matan Intentando hacer algo Y Se descuida El problema Es que Las islas Son demasiado juntas Tienen posibilidad De pasar mucho más rápido Pero bueno Chicos Esperamos Que con esta Perdición total Hayamos Aprendido Más o menos De cuál es la Normalidad Yo más o menos La traerá Para que Ustedes aprendieran Obviamente La voy a hacer Un poquito más seguido Y eso Por el estilo Pero bueno Esperamos que les haya gustado Este grandioso video Del día de hoy Les recuerdo Que próximamente Vendrán Más series Al canal Va a venir Mucho más contenido Y que si he estado Ducentes Para que me perdonen Y que Yo sé que Es por Por bien del canal Obviamente Por estar preparando Cositas y eso Pero bueno Un saludo a todos Y entonces Espero que les haya gustado Y nos vemos Entonces en el siguiente Gameplay Chao Chao